¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Peppa Pig con un koala en Australia. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar a Peppa. Dibujo sus ojos, luego su nariz y la forma de su cabeza. Ahora dibujo su boca. Y un círculo para su mejilla. Ella lleva un sombrero con un estampado floral. Dibujo su cuerpo y sus brazos. Ahora dibujemos un árbol. Empiezo por su tronco y luego las hojas. En la banca dibujo un lindo koala. La forma de su cabeza. Sus lindos ojos. Luego dibujo su nariz grande. Y su boca sonriente. Luego dibujo sus orejas esponjosas así. Ahora dibujemos su cuerpo. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Primero coloreo a Peppa. Para iniciar yo uso este marcador rosa para su piel. Para su boca utilizo dos tonos diferentes de rojo. Luego uso violeta claro para su mejilla. Le coloreo el vestido con este marcador rojo. Para su sombrero uso rojo y amarillo. Rojo. Ahora vamos a colorear al koala. Coloreo su pelaje con dos marcadores diferentes grises. Gris oscuro. Por último, coloreamos el árbol con marrón. Y diferentes marcadores verdes. Luego verde claro. Y luego verde claro. Y luego verde claro. Verde oscuro. Verde. Y agrego un poco de azul en el fondo. ¡Genial! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!